Estamos con nuestro abogado constitucionalista Joseph Malouf. Joseph, la decisión de este panel de la Corte Federal de Apelaciones. ¿Un golpe para Donald Trump? Absolutamente. Han cogido todos los argumentos que él pidió y ha hecho a la Corte y los han desmantelado completamente. Básicamente le dicen que no tiene inmunidad, que él es un ciudadano común. Absolutamente. Este país está basado en una democracia, no una monarquía. Y lo que esta decisión le recuerda al expresidente es que este país rechazó la monarquía hace muchos años y la idea es que aquí todos somos iguales y si cometes un crimen vas a tener que pagar por lo que has hecho. El argumento del expresidente Donald Trump es que de ahora en adelante todos los expresidentes van a ser enjuiciados por sus rivales políticos. Que esto es gravísimo para nuestra democracia. Es completamente equivocado. Lo contrario, si no hubiera este sistema, la gente podría hacer lo que quisiera, incluyendo ordenar que asesinen a tu contrincante. Así que tenemos que hacer que nuestro sistema haga a todas las personas responsables por sus acciones. Y el presidente no es una excepción. Lo contrario, es tradición en este país. El problema es que el presidente Donald Trump se metió en cosas que no eran adentro del trabajo de un presidente, como chequear la verificación de los votos. Eso no es parte del trabajo de él. Entonces, cuando él hace su trabajo, hay inmunidad. Cuando él no está haciendo su trabajo y hace algo ilegal, la corte ha dicho que no hay protección alguna. Y finalmente dijo que va a apelar a la Corte Suprema de Justicia. ¿La corte puede tomar o no tomar el caso? La corte puede rechazarlo. La corte rechaza la mayoría de peticiones. Obviamente, retrasaría el proceso si la corte lo acepta. Y si acepta el caso, podría causar que Donald Trump no vea una corte hasta después de las elecciones. Bueno, pues muchísimas gracias. Una opinión relámpago. Ahí tienen la decisión de la Corte de Apelaciones Federal de Washington. Le dice a Donald Trump, usted no tiene inmunidad. Los presidentes no son inmunes, son un ciudadano común.